La verdad que mandarle un saludo grande a toda la gente de Chicago y agradecida a todos esos y al club. Muchísimas gracias por todo. Contale, ¿cómo andas allá en Rosario? ¿Cómo te sentís? Bien, bien, la verdad que muy cómodo, tratando de adaptarme a la ciudad, al equipo y por suerte, la verdad que vengo bien. Bueno, lo mejor para vos, Fede. Muchísimas gracias y lo mismo para el club de mis amores.